¿Quién iba a pensar que no habría marcha atrás? Que la historia estaba escrita y tú sabías el final Te quise rescatar, en vano fue luchar Espero que algún día no lo tengas que pagar No me mientas más, nadie me tuvo que contar Si lo ven tus ojos no lo puedes perdonar Me correte ya, no hay nada más que hablar No ves cada palabra, es una herida más Por la espalda Sin pensarlo y sin piedad Pero le diste al corazón por la espalda Te juro nada duele más No hacía falta lastimar Por la espalda Puede parecer que esta vez voy a perder Pero es lo mejor que a mí me pudo suceder Me correte ya, no hay nada más que hablar No ves cada palabra, es una herida más Por la espalda Por la espalda Por la espalda Sin pensarlo y sin piedad Pero le diste al corazón Por la espalda Te juro nada duele más No hacía falta lastimar Por la espalda Por la espalda Por la espalda Sin pensarlo y sin pensarlo No hacía falta lastimar No hacía falta lastimar No hacía falta lastimar Por la espalda Por la espalda Por la espalda Sin pensarlo y sin pensarlo Por la espalda Gracias por ver el video